Yo! Soy Tito! Yo! Hey DJ! Acá! Yeah! Señoras y señores, Tito Lizardo, Katy Davis, Juan Gato. Soy yo! El que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, tú también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco. Tú me encantas y se nota, ah, ah. Y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ! Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca. Baile conmigo, solo conmigo, eh. Hey DJ! Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca. Baile conmigo, solo conmigo, eh. Ella se deja sentir dentro del club. Hey DJ! Repítame la canción. Todos la quieren pero es contigo, que se queda bailando hasta que salga el sol. Desde que la vi se metió en mi cabeza, está buscando que la quiere y que me deje llevar por la marea. Está gustando y no quiere que lo sepa. Hey DJ! Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca. Baile conmigo, solo conmigo, eh. Hey DJ! Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca. Baile conmigo, solo conmigo, eh. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repita otra vez. Pa bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repita otra vez. Pa bailar contigo otra vez. Hey DJ! Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca. Baile conmigo, solo conmigo, eh. Hey DJ! Póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca. Baile conmigo, solo conmigo, eh. Hey, Tito! ¿Cómo te encuentras, bro? ¿Qué pasó?